Es una fecha tan cara a mis sentimientos y siempre me gusta escuchar y aprender de los valores de cada uno de aquellos hombres valientes que estuvieron allí. Es difícil hablar de Malvina cuando se ha dicho tanto, pero es nuestra obligación encontrar las palabras justas para tratar de transmitir a los chicos, porque no tienen otra manera de saber la historia sino a través de nuestros relatos o los relatos que dejarán los historiadores. Y también para los que fuimos contemporáneos, recordar, apelar a la memoria emotiva de aquellos días. Venimos de una semana de conmemoración y reivindicación desde el 24 de marzo. En ese sentido, creo que Malvinas se inscribe en el lema Memoria, Verdad y Justicia. Días que ustedes tomen conciencia que Malvinas son los 365 días del año y no el 2 de abril, no el 14 de junio, no el 25 de mayo. Los veteranos de guerra jamás, jamás se despiertan una mañana ni se acuestan una noche olvidándose de Malvinas ni pudiéndose desprender de la mochila. Es un orgullo para mí, para todos los veteranos, de poder estar acá en Carmen de Areco con todo el trabajo que ha hecho el municipio, Augusto. Hace muchos días que ellos andan detrás para poder armar todo esto y lo único que tengo es palabra de agradecimiento para con mis compañeros, veterano, hermano, familia. Estas causas nos unen a todos como argentinos y argentinas y es importantísimo tener en cuenta estas fechas para pensar en políticas de Estado que más allá de los diferentes pasos políticos y gobernantes, que sean políticas de Estado, que sean políticas de un país y Malvinas es una política de Estado. Estamos, por supuesto, reclamando la soberanía sobre Malvinas de manera pacífica. La verdad que tenerlos acá para mí es como tener la historia viva. Digo, honrémoslo todos los días, comparto absolutamente las palabras que nos compartieron antes. Malvinas no es el 2 de abril, Malvinas es los 365 días del año y cada vez que un veterano, que un combatiente necesite absolutamente cualquier cosa que se le ocurra, tiene que haber un Estado, tiene que haber un pueblo, tiene que haber una sociedad que acompañe a estas personas que han puesto lo más valioso que cada uno tiene al servicio de la patria, que es la vida. Espero que acá a los compañeros veteranos les haya gustado la obra, que fue hecha con mucho amor y con mucho respeto para todos ellos. Esto es una caricia al alma para cualquier veterano, de donde sea. No pedimos nada, simplemente que se los recuerde siempre. Uno de los museos generantes más grandes del país, que se llama Los Rostros de Malvinas, por los cuales van a pasar hasta el momento al menos 1.200 chicos y chicas de Carmen de Areco, jardines de infantes, escuelas primarias, distintos centros educativos, escuelas secundarias. Eso creo que es lo más importante que nosotros, desde cualquier espacio político, desde cualquier área que nos toque trabajar, podemos dejarles. Este lugar es un lugar también muy importante porque es la entrada a la ciudad. No está en una plaza lejos de que la gente lo vea. Digo, está acá, cuando la gente entra o pasa por la puerta de nuestro pueblo, lo ve. Y la verdad que nos llena de orgullo ser parte de ese abrazo a los veteranos, a los combatientes, de ese abrazo a esta causa que nos une a todos los argentinos y argentinas, y poder hoy inaugurar este monumento para que Malvinas siempre esté presente en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Gracias por ver el video.